Con el respeto y la conciencia Yo traigo esto para ustedes Con el respeto y la conciencia traigo esto yo ante ustedes Para demostrar mi ciencia que es lógica en los papeles Cuando una persona muera y lamento por todas partes Y de eso hablo en cierta forma estos discos y unos contrastes diferentes Porque en la mente debe de haber respeto Porque hay que valorar envidia y mucho mejor a tiempo Fue la salida no siendo sinónimo de algún escape correcto Podemos seguir adelante hasta reivindicar sus modales al resto No me haga alterar por hermano mío No olvido quien soy pero creí que usted olvidó el respeto que habíamos conseguido Pues fácilmente de la confianza se alman los líos Porque hay que recordar quien somos y a los que aquí hemos venido Porque hay que recordar quien somos y a los que aquí hemos venido Pues fácilmente de la confianza se alman los líos Con el respeto y la conciencia Oh, no, 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 no Ya en manito ahora si vos dicen que últimamente rapear es casi un delito Será porque el derecho no está escrito En la constitución de mi canción es casi un mito Porque en realidad todo es violado hermano te lo explico Detente en este punto donde exactamente La necesidad se transforma en negocio y gente Se siente pisollada con justa razón por ende Vamos a meterle mano no solo mostramos diente Yo voy de simple o simple no simple Yo si quiero díselo al tinte lo envíselos Tal vez si inventa esta canción sería algo triste Pero debe entender que con guerra se vive Y yo como podría escribir de tanto vacilón Sin recordar que había una abuela en la feria con un cajón Que rescataba frutas podridas y su situación Se queda solo el lamento porque es muy baja en su pensión ¿Acaso debemos quedarnos observando? A ver si se soluciona solo dime tú hasta cuándo Sinceramente nuestra paciencia se está acabando Y cuando quede la cola van a salir varios llorando Me ando cagando en las leyes y los empresarios Y la publicidad capillosa que se practica en los barrios De tu garacuizano y los discursos escuchados Me agrada que no te agrado Ya lo van a ver, ya lo van a ver Cuando mi gente saque su poder Ya lo van a ver, ya lo van a ver Cuando mi gente saque su poder No hay nada que perder para quienes no tienen nada Hay que dar la pelea, rapea y hasta cagarla Recuerda un garabato, ser una bajo la manga Si lo sabe usar en el momento indicado con calma Los delincuentes saben sus leyes y derechos Por eso es que hacen lo que quieren y salen ilesos Tarea pa' la casa, pa' que se informe tan tiempo Solo cuando aprendemos sabemos que defender o no Falta más unión Pero que salgas desde el corazón No sirve nada tu amistad podrida Si en cosas de ese mundo te rindes y se retira Falta más unión Pero que salgas desde el corazón Chau, aquí no hay nada para nadie Solo rabia es pa'l que sabe Demostrar en un compás que sabe Maniobrar el arte Cabe decir que también represento la de nos Y no estaré perdiendo el tiempo cuando solo escriba esto Las cosas no están bien, dime por qué tan viola Y procura abrir la boca pensando que es tu señora Población que puede escucharte al representarle Ya que muchos delimitan la boca en tus canciones Esto no es para regañarte, solo para recordarte Que hace falta más que ser real y viante Para que te escuche parte de generación aparte Que no le gusta este arte hasta que te digan ganarte Junto a parte, la verdad se va La vida se enoció para luchar Hay que ponerle al hombro, no desmayes En conclusión hay respeto a tu gente y nunca calles Ya lo van a ver, ya lo van a ver Cuando mi gente saque su poder Ya lo van a ver, ya lo van a ver Cuando mi gente saque su poder Ya lo van a ver, ya lo van a ver, ya lo van a ver Lo que hagas sentirte vivo La esperanza ya es la fe, llevarla siempre contigo Elegir un camino estudiando al tercer supiro Y darte cuenta que las cuentas suben y caen rendidos Hoy miro hacia adelante si eso no sirve de algo Me dijo un pesimista con valor a no ocultarlo Yo lo encontré aceptable y pensé en un hermano Cuando conversamos de esa droga dura que te va a matar Bro, reacción a llavo, eso no tiene sentido Porque esperar hasta allá no dan más pa' dar un giro Y miro en busca de algún buen tipo que se ha perdido Últimamente son varios los que han caído Hay muchísimo sentido en luchar por un buen destino De tu gente, tu familia, tus hijos, seres queridos Debes cambiar por dentro aunque entiendo que duro ha sido Las dos caras de la vida y la calle ha sido tu abrigo Para, hermano, retoma el camino Para, hermano, retoma el camino Tiene sentido recordar todo lo que has sufrido Pa' darle encima en la vida y retomar tus objetivos Si no, fuera por muchos obstáculos que trae el camino Quizás fuera mal tan héroe inhumano Yo no he ingruido, por suerte vivo Con mis panas y en bicicleta Quiero que se pegue el palo, por eso rapeo caleta Y quedó el concepto más importante de toda esta letra Y que en sentido hay muchas cosas sencillas con venta abierta Tiene sentido, cabro, sigue estudiando Porque sin cuarto medio es difícil que agarre algo En estos tiempos malos del clasismo gobernando Mejor preparar la mente para defender tu alma Sé que no hay calma cuando tu verdad te llama Menos si existe una voz que consecutiva en la cama Te dice hermano, para, ya perdiste hasta la nada ¿Quién encara esa droga mala? ¿Quién vara? Tu vida hay calma Para, hermano retoma el camino Para, hermano retoma el camino Para, hermano retoma el camino Hablando claro porque es necesario Y que todo el mundo sepa Lo que pasa cuando el poder y el dinero se atraviesan Se paga ineficiente sin razón y sin respuesta Ya no me hagas más preguntas que tu mancha mi apariencia Que somos bichos raros Que no estamos organizados Que no vamos pa' su lado Que no tenemos de caro, claro El día menos pensado soy el más buscado Que aquí pierde cualquiera Nadie en la vida ha comprado Lo raro es que a pesar de tantos años que han pasado No han pensado en arreglar Donde un voto le han regalado Segregación psicológica, nombre quedado A lo que ni siquiera tiene nombre a tu descaro Hermano, dicen los jóvenes Oye, todo ha cambiado Se perdieron las joyas de Don Ruiz, señor condado Todo el mundo vuelto loco Y de loco yo aquí he pensado Que al pasado han traicionado Y deberán pagarla caro El malo, el gol de la fea que seguirá bailando No sé cómo lo harán ustedes Dijo en pleno mando Me están tomando el pelo Pienso yo reflexionando Cuando un pago me da un party Por haber estado rapeando El paro se mantiene Porque son ellos los que negocian Para sus placeres Puede que hasta te condenen No busquen porque ya tiene enemigos Que le entretienen Muchas tardes por la TV Te atrapan el TVN Yo sé que el futuro es tan frágil Y la vida es solo una Y la vida es solo una Solo una Yo sé que el futuro es tan frágil Y la vida es solo una Yo entiendo que el futuro no es lo mismo que el destino Para que ni se te ocurra decir Todo está perdido El día que los culpables reciban su merecido Será cuando el pueblo grita un viva Chile incorregido Mientras tanto, los olvidados del señor Que piensan que rezando vendrá un mañana mejor Esto es desesperante Mira tú qué situación No sé cómo lo tomarán ustedes La calma acabó Te ha preguntado por qué siempre se habla de lo mismo Que hay mucha encrucijada escondida en algún abismo Que hacer un sindicato es mucho peligro Y la respuesta siempre estuvo dentro de ti mismo Hoy muy pocos se sientan a escuchar una canción Es más, no le importa si sales del corazón El respeto no es prioridad ni es lo más pequeño Porque tiene un super padre que a la madre le habla en serio Más respeto, más vergüenza, más conciencia, más opciones Menos tolerancia para quienes suelen ser matones Me despido en esta ocasión Nos vemos en otra instancia Con dos palabras clave Disculpe y gracias Yo sé que el futuro es tan frágil Y la vida es solo una Y la vida es solo una Yo sé que el futuro es tan frágil Y la vida es solo una Yo sé que el futuro es tan frágil Y la vida es solo una Y la vida es solo una Y la vida es solo una Cuando hay problema, se nota que al mirar recuerdos llegan Y nos perdemos en eventos que hoy siento fueron de pena Pero existe un dilema que en guerra pueda servirte Y a dar esa alegría que no tengo a quien batiste simplemente Un acto de amabilidad conlleva sentir su vida más plena Sin prejuicios ni cadenas Da pena ver que no está entrega, no llega sin pena Y que la meta sea mezcla de dinero y una ramera Contenta, tu vida con eso no queda hermano Recuerda, eso nos da ayuda a crecerte Y claro y claro estamos cuando hacemos hip hop Para toda esa gente que se ha forzado duro Y más siguen a donde siempre Eso es respeto, es el reflejo de como somos por dentro Es un complejo eso de que no podemos ser correctos A mí no me interesan los comentarios del resto Y menos si salen de boca de quien nunca ha sido honesto Hoy siento que nada de lo que pueda decirte Te va a ayudar a ser mejor persona ni estar triste y viste Y a pesar de todo no todos piensan morirse Solo el cambio perdura en una sociedad muy triste Entienden lo que quieren solamente Por ende siempre tienden a ver gente en su cabeza que le mienten No se duermen tranquilos porque le afecta a la gente En vez de aceptar una mente que piense distinto y siente Cuando existe algún problema debes aplicar la fe Tanto sol muy fuerte que más nosotros también nos afecta a ver Cuando existe algún problema debes aplicar la fe Tanto sol muy fuerte que más nosotros también nos afecta a ver Cuando existe un problema siempre hay una salida Y si ese valor te llega en ese momento suicida Tendrás que mirar firme y afirme la iniciativa Defender lo que uno piensa hacia su forma de vida Entender bien el problema es lo primero Sentir qué significa en tu vida ese mal que es bueno Analizar por qué hemos llegado a este extremo Y contemplar en vivo aquel escalofrío sin freno Conseguir el equilibrio para poder extender esa felicidad Aunque no será por siempre eso te lo presente Aunque duela debes saber que existen dolores nuevos Que ya podrás conocer bien Mira oye ven mientras tanto camino Con la conciencia de que en cualquier momento me viro Y vivo tranquilo al filo sabiendo la situación Porque pensé con calma y encontré la solución Cuando existe algún problema debes aplicar la fe Tanto sol muy fuerte que más nosotros también nos afecta a ver Cuando existe algún problema debes aplicar la fe Tanto sol muy fuerte que más nosotros también nos afecta a ver Tanto solunciamos a ver Enriquez Virus Gracias. Desde la primera canción Que yo he escrito con el corazón Y en esta ocasión lo hago con el alma Porque no existe la calma Para quien pierde un trozo de corazón Y no existe la razón Para hacer callar al alma Esta va para el Manolo Mi viejo Mi querido viejo Dice así Eres mi inspiración Mi viejo valoro cada segundo Que pude yo estar a tu lado y trabajando juntos Un hombro más bajito y la piel morena por cierto Por haber dado bajo el sol más del 100% Y siento un valor por dentro cuando en ti recuerdo Que no hay trabajo mal mirado para comer a tiempo Heridas en el cuerpo tanto afuera como adentro Y ahora mi corazón te abraza en los sueños y no suelto Tu mano para darme apoyo aún está atendida Tus frases e historias del alma las siento más mía Quería recitarte algo el día de tu boda Pero solo te lloro Ya sola mi vieja llora Tu mejor amigo suelta un llanto con escalofrío Para despedirte y se desmorona el corazón mío Porque no es posible callar aquel sufrimiento honesto Tampoco relatar en palabras los sentimientos Te vi luchando como siempre al último momento Tuve el honor de verte partir cresta Como olvidarlo y recuerdo lo que tu existencia en mi vida aparenta Padre hay uno solo y sin dudarlo entienda Que venga a mí tu recuerdo cuando ande triste Y me saque del hoyo como siempre lo hiciste Y viste que sabía tanto porque en ti yo pienso Y al pasar tu plaza veo tu rostro en el pavimento Viejo, mi querido viejo Por siempre te recordaré Viejo, mi precioso viejo Mi corazón te llevaré Viejo, mi querido viejo Por siempre te recordaré Viejo, mi precioso viejo Mi corazón te llevaré Ahora entiendo que la herencia fue tenerte siempre cerca Y el sucio dinero no merece estar presente en esta carta que relato Porque sé que estás escuchando Y ahora mismo mi viejo te juro seguiré avanzando Porque me diste educación, conciencia, una familia unida Que no se derrumba, aunque fuerte no golpeó la vida Y si la verdadera intriga no es que te dejamos Fue que tú quisiste descansar y eso lo respetamos Hoy están remodelando la casa, son 30 años Desde que entregaron la vivienda en aquel campamento Quisiera ver tu rostro de asombro con este cambio Como cuando recibiste la noticia del tío Raúl Boy que escuché también Nerpo No sabes cuánto me cuesta escribirte esto Sin que me quede nada por dentro Hoy yo te cuento y doy gracias Me hiciste feliz Aunque quizá tú nunca estuviste orgulloso de mí Viejo, mi querido viejo Por siempre te recolaré Viejo, mi precioso viejo Mi corazón te llevaré Estaba para el Manolo, mi viejo, mi querido viejo Mi querido viejo Mi querido avis open Mitör bin Por siempre te llevaré Mi möchte ir Mi voix activity Mi jugador La 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 L La La Mira, la finalidad de este demo es que seamos más personas Porque yo sé que podemos respetar a quien valora Su tiempo de otra forma porque crea ser lo correcto Ni la razón es sabia, habiendo un corazón honesto Vive y deja vivir, hermano, enfoca tu camino Porque de tanto odiar uno olvida hasta su destino Recuerda que vinimos y lucha por tu gente siempre Esto es de corazón y espero ayudar al que siente Salgamos adelante, mi hermano Gracias